Siguiendo con Fragments, como decía, vamos a crear un nuevo proyecto, EmptyActivity que será el eje en 22 interacción con Fragments, básica también, sencilla voy a guardar en su sitio vamos a ir a lo básico, como decía, vamos a crear un simple Fragment que va a tener un botón y con ese botón lanzaremos un Toast, por ejemplo entonces, creamos un nuevo Fragment, FragmentBlank con este nombre, ya sabéis que asociado al Fragment se crea un Layout, que es el que nosotros vamos a utilizar para colocar los componentes dentro del Fragment esa especie de SubActivity que decíamos en la cual decíamos también que nos sobraba bastante código aquí vamos a quitar de momento todos estos parámetros que vienen aquí dejamos el constructor no necesitamos el NewInstance solo necesitamos un OnCreateView y este era el Fragment básico asociado a él como sabíamos teníamos un XML en el que para trabajar como siempre utilizamos el LinerLayout Vertical aquí nada tenemos un texto todo bien en el Fragments y le metemos un botón botón saludar desde Fragments de acuerdo en el ActivityMain vamos a cogerle también y vamos a dejarle también un LinerLayout no resulta todo más sencillo y por cierto ya que estoy en el Fragment para diferenciarlo voy a darle un color al fondo para que veamos bien y claramente cuál es el Fragment y cuál es el Activity vale la manera creo que más fácil de primeras de meter el Fragment dentro del Activity sería con nuestro componente Fragments pues en el ActivityMain voy a añadir el Fragments y automáticamente recordáis que saltaba el asistente en el que me indicaba qué Fragments en el que quería yo meter en ese componente que he añadido como solo tengo metido uno pues usamos ese el Fragment vale a la altura le voy a decir que se adapte al padre así tenemos que ocupar todo esto recordar también este Warning que nos salía vale le podemos decir que coja y para que se visualice en el Android Studio directamente ya el Fragment pues use este Fragment Blank vale de tal manera que ya además lo visualizamos en nuestro Android Studio a nivel de compilación vamos a decir a nivel de ejecución no habría hecho falta ya se vería pero a nivel de compilación sí que necesitamos hacer eso vale este tiene el Fragment y juraría que había añadido un botón pero no se ve porque porque el texto ocupa todo vale pues este texto ocupa todo vamos a hacer que ocupe solo el contenido en la vertical y ya tenemos ahí el botón vamos a darle funcionalidad ya al botón me voy al MainActivity vamos a ver un momentito quiero llevaros por el mal camino ¿de acuerdo? para ver porque hay que ir por el buen camino todos sabemos ya coges el botón findViewById r.id. botón saludar desde fragment importándolo a clase button setOnClickListener con el new onClickListener tenemos un toast punto make test mainactivity punto this hola desde fragment toast punto short mismamente con un show al final hola desde fragment aunque esto funciona como veis y lo voy a saludar tenemos que remontarnos un poco al primer día que vimos fragments y dijimos una de las cosas principales de un fragment por lo cual existían los fragments era por la reutilización de código reutilización de código eso significa que los fragments se supone que tienen una especie de vida propia o deberían tener una vida propia más o menos a decir quiero decir si yo hago 300 aplicaciones y todas tienen un botón saludar lo que quiero es tener un fragment que copie y pegue en mi proyecto y ya funcione de por sí y haga el saludar ¿de acuerdo? entonces el por qué no debemos de hacerlo así es por la reutilización de código porque el fragment de por sí tiene que tener independencia con el resto de la aplicación de la aplicación ¿vale? o sea que aunque esto funcione está mal entonces ¿qué debemos hacer? vamos a ver el fragment está asociado a un xml blank fragment que al final monta el componente un view que es el que tiene el botón ¿vale? pues ¿de dónde viene ese view? cuando se crea el fragment cuando hacemos un blank fragment de estos bueno en este caso se hace implícito se llama automáticamente también a un create view ¿vale? y esto devolvía el view este view ¿vale? es la visualización es el componente de todo fragment que tiene un text view y un button ¿vale? entonces es sobre este sobre quien tenemos que trabajar este es el view componente del fragment ¿vale? o simplemente copio ahí pegado ¿de acuerdo? por tener esto aunque no estoy haciendo nada nuevo es decir este componente fragment ¿vale? componente fragment es lo que teníamos antes lo estoy devolviendo no estoy haciendo nada absolutamente nada nuevo bueno pues es aquí donde tenemos que darle la funcionalidad al botón pues este código que tenemos aquí lo voy a llevar por allí evidentemente importando las clases que correspondan tanto button como todas ¿vale? y ahora viene un poco el kit de la cuestión el findViewById cuando lo hemos hecho en el MainActivity se ejecutaba sobre el Activity en las primeras cuentas se ejecutaba sobre el objeto actual el objeto actual es el app compactActivity que hereda el Activity y todo esto que ya sabemos ¿vale? bueno pues ahora no ahora yo quiero que me coja el findViewById asociado dijéramos a este componente que yo estoy lanzando este componente que no es otro que el fragment ¿de acuerdo? recupero el botón que hay en ese interfaz no aquí esperate y ahora me surge la duda el contexto del fragmento no estoy del todo seguro pero bueno vamos a probar o la derecha ¿vale? entonces de esta manera este blank fragment.java está aislado del Activity Main ¿eh? ¿qué dificultad entrañaría importar este fragment en otro proyecto? pues la verdad que ninguna llevas el blankfragment.java llevas el fragmentblank.xml y toda la funcionalidad de ese fragment está dentro del código del fragment lo único que tienes que hacer cuando lo vayas a insertar dentro de un Activity pues es decirle dónde quieres que vaya ese fragment en este caso metimos un componente fragment de estos aquí y ahí queda ahí queda el fragment ¿de acuerdo? pero ya tiene independencia la funcionalidad de él ya su código es independiente totalmente del Activity principal podríamos llegar a decir que tiene vida propia ¿no? 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 ¿no?